¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy contento porque hoy nos vamos a volver investigadores. Pero primero me voy a quitar mi cubrebocas. Espérenme. ¡Listo! Aquí está una bolsita y ahora sí. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Aprenden Casa 2! Me da mucho gusto tener a todas las niñas y niños del segundo grado de primaria. Pues sí, como les decía, hoy nos vamos a volver investigadores. Pero para eso quiero invitar al maestro Ramiro para que nos dé la clase en la asignatura de lengua materna con el tema Para Saber Más. ¡Ahora sí! ¡Listo Ramiro! ¿Cómo están? ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y usted? ¡Hola, niñas y niños! Un saludo con el corazón a usted, a todos. Déjenme quitar el cubrebocas. Sí, claro. Y vamos a dar inicio a esta investigación. Seguramente a ustedes les va a encantar porque ustedes en esta ocasión van a elegir su tema, el tema que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran hablar. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Así? Así es lo que tú quieras hablar. Quiero hablar de los juguetes, quiero hablar de mi familia, del tema que tú quieras. Te vamos a dar la libertad de hacerlo. Porque el propósito es de que tú busques y encuentres información y además lo compartas. Eso es muy importante, que lo compartas. De hecho, tenemos un ejemplo. Fíjense que Pepe me pidió hace unos días que yo le ayudara con la tarea de Jorge. Jorge es su sobrino. Y vamos a ver qué tema, qué tema es el que escogió Jorge. ¡Corre, video! ¿Qué sabes del COVID? Que, pues, es un virus muy contagioso y muy delicado. Hay que prevenirnos bien para no contagiar a nuestra familia. Las medidas de prevención son usar cubrebocas, desinfectarse al llegar a casa, bañarse, cambiarse de ropa, entre muchas cosas más. Pero hay que lavarse bien las manos y prevenirnos muy bien para no contagiar a nuestra familia y hacer que el virus sea menos en vez de más. Un tema muy actual. Totalmente actual. Mira qué inteligente. Yo creo que como todos los niños ahora en casa están muy curiosos por saber qué es el COVID porque lo oyen en todas partes. Y lo que está increíble es que, por ejemplo, Jorge ahora está muy atento con todas las medidas de sanidad y en casa es el que siempre está diciendo, lávense las manos, tenga distancia, llévense su cubrebocas. Escucha información por todos lados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Jorge no parte de cero. Ese es el tema que le interesa, pero parte de algo muy importante. De lo que ya ha escuchado, de lo que sabe... Ay, Dios. Agarré otro. Pero bueno, vamos a empezar con este. ¿Sí? De lo que sabe Jorge. Y vamos a analizar. Ustedes también lo tienen que hacer en casa después de escoger su tema. ¿Qué sabe Jorge del COVID? O qué es lo que le interesa. Si le interesa exactamente saber lo que es el coronavirus o lo que es la pandemia. Vamos a ver qué es lo que sabe Jorge específicamente del tema. Y esto lo recogemos a partir de esta entrevista que tuvimos con él. ¿Sí? Adelante. Entonces, ¿me puedes decir qué es lo que sabe? Jorge, me lo pasas, por favor. Sí. Lo que sabe Jorge es que el COVID es un virus muy contagioso y delicado. Ahí va. Esto es lo que nos está diciendo Jorge de lo que escuchamos. Es un virus muy contagioso y delicado. Pero Jorge tiene algunas dudas. Entonces, haríamos otra columna en la que nosotros vamos a ver qué dudas tiene Jorge sobre de esto. Y las dudas que yo veo que él tiene es que no sabe qué es una pandemia o qué es la pandemia del COVID-19. Esto es lo que él tiene que averiguar. Parte de lo que sabe y después va a averiguar qué es la pandemia por COVID-19. También él, yo noto que le hace falta, estos se pueden auxiliar ustedes, niñas y niños, con su mamá, con su papá, con su abuelita, con sus hermanos, para que les ayude a encontrar lo que quieren saber más. ¿Qué es un virus? ¿Y cómo es un virus? Y aquí se pueden ustedes auxiliar de libros, de revistas, de el periódico, de carteles, de especialistas, de folletos. Bueno, hay diversas fuentes en las que ustedes pueden auxiliarse. Y si tienen oportunidad, hasta por un medio electrónico también ustedes lo pueden encontrar. Hay información por todos lados, nada más hay que cuidar bien qué información es la que quiero yo averiguar. Por ejemplo, si yo tuviera a lo mejor en mi celular, en alguna página sobre definiciones... Por ejemplo, ahí podrían buscar qué es el coronavirus. Yo aquí dejé mi celular, casi no lo uso en las clases. Mientras vamos a ver qué más, mientras buscas tú... Yo voy a buscar entonces la definición para ayudarle a Jorge. ¿Qué más sabe Jorge? A ver, vamos a ver. Jorge sabe que hay que prevenirnos bien para no contagiar a nuestra familia. Eso lo ha escuchado seguramente en otro medio informativo, en la televisión. O lo ha escuchado entre sus parientes también, ¿verdad? Sí, ¿ya encontraste qué es el virus? Ya encontré una definición. A ver. Miren, aquí dice, ¿qué es un virus? Los virus son microorganismos muy pequeños, pero no son seres vivos. Los virus se hospedan en los seres vivos causando diversos síntomas, como es el caso de la gripe. Entonces, cuando nos da gripe, tenemos un virus. A ver, a ver, despacito. A ver, otra vez. Es que es el virus, el virus. Miren, lo que estoy haciendo exactamente es que ustedes tienen que elaborar fichas de la información de donde lo sacan. Lo sacaron de internet y es más, las van hasta numerando. ¿Sí? Las van numerando ustedes. ¿Sí? Para que no se pierdan. Entonces, aquí voy a poner que es un virus. Y después voy a poner puntualmente la definición. Algunas veces puedo poner lo que yo interpreto, pero tienen que tener mucho cuidado que no vayamos a falsear la información, a poner una cosa que no es correcta. Como es una investigación muy seria, tengo que ser muy puntual en lo que yo voy a escribir en mis fichas e irlas guardando. ¿Por qué? Porque estas fichas son las que me van a ayudar a que cuando yo le comente a otra persona o lo exponga, ustedes cuando estaban en clase lo exponían ante sus compañeros. Ahora lo pueden exponer ante sus familiares. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, hay que tener toda esta información guardada en fichitas por si en algún momento tenemos que volver a ellas. Así es. Porque además van a ser como lo que llamamos tradicionalmente nuestro acordeón. Yo traigo también mi acordeón. ¿Ya lo vieron? Bien. Entonces, ¿qué les parece si seguimos viendo qué otra cosa sabe Jorge? Jorge, lo que yo noto es que esto es lo bueno, una duda que tiene. Porque unas personas las usan cobrebocas y otras no. Y esto les surge a partir de lo que sabe, que es esta información la que me está dando en el video que yo vi. ¿Lo puedes leer? Dice, las medidas de prevención son usar cubrebocas, desinfectarse al llegar a casa, bañarse y cambiarse de ropa, lavarse bien las manos. Que fue lo que él dijo en el video. Mira, pero tiene esta duda. ¿Por qué unas personas usan cubrebocas y otras no? Esa información también puede aparecer en revistas, en el periódico. ¿Por qué algunas personas no usan ese cubrebocas? Y ustedes recuerden anotarla en sus fichas. Y por último, podemos seguir investigando más y más. Tienen ustedes que saber hasta dónde quieren llegar con respecto a la información que ustedes están buscando y encontrando. La tienen que seleccionar porque hay mucha información. Hacer que el virus sea menos en vez de más. Esto tiene que ver mucho con esta pregunta. Si se dan cuenta, estas dos, las medidas de prevención y hacer que el virus sea menos en vez de más, tiene que ver con esta duda. Por eso yo le ponía esta, esta que quería saber. Si tú no te cuidas, yo no cuido al otro. Es por mí, por ti y por todos los demás. Así es de sencillo. Oiga, maestro Ramiro, ¿y cree que le podríamos ayudar a Jorge a resolver esa duda? ¿Dónde vamos a buscar? Ya encontraste tú esta, ¿no? Que es el virus. Pero bueno, tiene varias dudas. Y además, en el transcurso de la investigación pueden surgirte más dudas. Pero, ¿dónde crees que podemos encontrar información? En un libro, tal vez. Vamos a buscar libros. Muy bien. Ah, mira, tengo este de virus, este de microvida, coronavirus. Ah, muy bien. Coronavirus. A ver, ese es un libro muy específico, entonces. Claro que sí, en los libros. Mientras él busca en el libro, voy a buscar otra fuente de información. ¿Qué les parece si en las, habíamos quedado que podía ser en las, en las revistas, en las revistas? Ah, sí. Vamos a ver, acá hay otra revista. ¿Sí? ¿Ya encontraste? Ya, ya encontré. A ver, ¿qué fue lo que encontraste? Mire, aquí dice que es el coronavirus. Dice, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Y circulan entre humanos y animales. Muy bien, en este caso se trata del SARS-CoV-2. Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19 que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Ah, que das cuenta que ya estamos resolviendo estas dudas. Ya viste que es el virus, ya viste también que es el coronavirus, que estamos exactamente acercándonos más a lo que es una pandemia, ¿no? Y ahora, si ustedes no entienden bien lo que es la palabra pandemia, ¿dónde lo podemos buscar? En un diccionario. En un diccionario. ¿Te acuerdas que anteriormente ya estábamos jugando con ello? Sí. ¿Recuerdan ustedes, niñas, niños? Sí, en un diccionario. ¿Y qué te imaginas que es lo que es una pandemia? Una pandemia es cuando es una epidemia, pero que le llega a todo el mundo. A los individuos, a varios países. Es decir, se expande por varios individuos o por un grupo o una localidad. En este caso, pues nos ataca a todo el mundo. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esta información? ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Se acuerdan? Esta información hay que pasarla a unas fichas. Adelante. Sí. Escribe. Muy bien. Mientras yo les voy a leer lo que encontré en la revista. Dice, cuidados para el enfermo. Si tienes síntomas compatibles con coronavirus y no tienes dificultad para respirar o perteneces a uno de los grupos de riesgo, no te automediques, no saludes de mano. Besos o abrazo y mantén tu sana distancia respecto a quienes conviven contigo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón al menos 20 segundos o desinfectalas con gel. Aliméntate sanamente con verduras y frutas y toma al menos 8 vasos de agua simple. Laven vasos y cubiertos con agua y jabón a hacer mi ficha. Son muchas recomendaciones. Pero estas todas son importantes. Sí, sí, sí. Entonces, yo hago mi ficha. Perfecto. Y yo ya terminé con la mía punto final. Mientras tú, ¿qué te parece? Ahí tenemos un cartel que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué no me ayudas a exponerlo mientras yo hago mi ficha? Perfecto. También en los carteles podemos encontrar información. Claro que sí. Muy bien. Entonces, veamos este. Aquí dice, evitemos el contagio de COVID-19. Medidas de higiene en comercios de barrio como tiendas de abarrotes, recauderías, lapalerías, perreterías, carnicerías, pintorerías u otro establecimiento relacionado. En la primera imagen dice, usa siempre cubrebocas, careta o gogles. En la segunda, no toques tu cara. En la tercera, tose o estornuda en el ángulo interno del codo. Y después viene, pide a tus clientes guardar sana distancia, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o usa gel antibacterial. Si haces cobros en efectivo, desinfecta tus manos, desinfecta frecuentemente el piso y superficies, evita entregar bolsas de plástico, proporciona a tus clientes gel antibacterial e implementa barreras de acrílico o plástico y desinfectalas frecuentemente. Y por último, protégete y protege a los demás. Ok, maestro Damiro. Entonces, vemos que hay muchas informaciones y casi todas se repiten. Quiere decir que... Parecería que se repiten. Pero cada una te está dando un elemento más. En este caso, hablamos de prevención y de ciertas precauciones que tienes que tener minuciosamente, como es lo del cubrebocas, como usarlo. Por ejemplo, yo nunca hubiera pensado que si hago un cobro en efectivo, tendría que desinfectar mis manos. Mira. Pero ya es un elemento nuevo de información que tenemos. Eso es lo interesante de buscar información porque te va dando más elementos a ti. Vas conociendo más del tema y vas a ver que cuando tú expongas, vas a estar súper seguro de lo que tú vas a decir. Ahí les vas a dar nueva información a los que le estás diciendo. Mira, vamos a detenernos tantito para recordar ciertos procedimientos. Eliges un tema. Después, ¿qué seguiría? Después, aquí dice, platicar con alguien o escribir qué es lo que ya sabes y lo que quieres saber. Este es el momento en el que tú estás apenas pensando de qué es lo que tú vas a hablar y ya vas a elegir, vas a decidir el punto de lo que tú quieres comunicar. Muy bien. Siguiente, escribir preguntas sobre lo que quieres saber a partir de lo que ya sabes. Como las dudas de Jorge. Así es. Muy bien. ¿Y la siguiente? Buscar información preguntando, leyendo, observando videos. Escribir o dibujar la información, ¿qué parece más importante? Mis fichas. Y claro que cuando tú lo vas a exponer, vas a necesitar exactamente una cartulina donde vas a dibujar en grande y escribir también en grande para que todos los que lo vayan a escuchar lo puedan ver. Me gusta mucho que también se pueda dibujar en este aspecto de la investigación. Y tiene que ser vistoso. Sí, y va a ser llamativo para que todos los demás quieran saber de qué vamos a hablar. Así es. Y por último, preparar tarjetas o cartel para que en su exposición sea muy clara a la hora de compartir con otros la información que obtuvo. Y aquí tengo un folleto en el que encontré más información, pero te faltó hacer tu ficha. Mientras tú haces tu ficha, yo les voy a leer. Muy bien. Dice, recomendaciones generales. Miren, el tríptico. Cuidados en casa. Y leemos recomendaciones generales. Los miembros del hogar deben permanecer en una habitación diferente si esto no es posible, mantener una distancia de al menos un metro de la persona enferma. En el caso de niños menores de 5 años, este es en el caso si ya hay alguien enfermo. En el caso de niños menores de 5 años, su familiar puede quedarse con ellos, utilizando cubrebocas todo el tiempo, sin olvidar lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia. Evitar el contacto con secreciones respiratorias, material fecal, orina u otros desechos de la persona enferma. Y mira, aquí viene hasta el teléfono, dirección a donde tú puedes hablar en el caso de que tú tengas esta situación. Mira qué interesante. O si tengo más dudas, también podría hablarle, ¿cierto? Ah, miren, esa es otra fuente de información. Voy a ir a la Secretaría de Salud. O si también, bueno, hablar a la Secretaría de Salud. Podría hacer el listado de las preguntas que tengo y entonces hablar y pedir que me las responda. Mira qué interesante. Sí, te van a surgir más preguntas y las tienes que anotar, las tienes que anotar, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora préstame para hacer yo mi ficha. Yo ya terminé con la información del cártel. Sí, ¿y qué te parece si buscas en otro medio de información? Ah, a lo mejor. Sí, en otra fuente. Un, una revista, puede ser. Ya la revista, yo ya la sé. Un periódico, un periódico. El periódico, a ver, tú qué encuentras en el periódico. Ajá. ¿Ya lo encontraste? Pues encontré una nota que dice... A ver, ¿qué es lo que dice? Se han puesto kioscos en diversos puntos de la ciudad o teléfonos en donde especialistas van al domicilio de la persona que presenta sintomatología. Ok. Miren qué interesante, ¿sí? Cada fuente de información me está dando un elemento más. Aquí también podemos acudir con especialistas específicamente. Por ejemplo, los médicos que son los que están estudiando esta situación de la pandemia y el COVID. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos a uno de nuestros médicos que nos dice? Y yo voy a tomar nota. Tú también toma nota para que... Perfecto. Yo aquí tengo mi lápiz. Así captemos más del asunto. Va. Adelante. Nuestro especialista, el médico. Los coronavirus se transmiten a través de una persona enferma hacia otra, mediante las gotas de partículas que generamos al hablar, al toser o al estornudar. También tenemos que identificar si yo tengo contacto directo con una persona que está infectada y esta no haya hecho higiene de manos, yo tengo el riesgo de infectarme. Recordemos también que si tocamos superficies contaminadas, también tenemos el riesgo de contagiarnos. En la actualidad, no hay un tratamiento específico para COVID-19. Tenemos que identificar que todos los tratamientos que se están otorgando son para garantizar la disminución y el control de todos los síntomas. Tenemos que recordar que el COVID-19 es una enfermedad nueva, es un virus nuevo. Por tal motivo, no hay una vacuna para poder prevenirlo. En la mayor parte de todos los casos de COVID-19, son síntomas leves. Por tal motivo, mi cuerpo garantiza una protección o una recuperación de por lo menos en dos semanas. Recordar el uso de cubrebocas siempre en todo momento, asimismo la higiene de manos, para garantizar la protección de nosotros y de todo nuestro entorno que podamos tener. Tenemos que identificar que el uso de cubrebocas es tener la protección de la nariz y también de la boca. En caso de no contar con un cubrebocas, puede utilizar un pañuelo, una bufanda o inclusive un trapo como tal. Recordemos, si yo no tengo síntomas de coronavirus, quédate en casa. Muy bien, maestro Ramiro. Entonces, también en videos podemos sacar información, como en este caso, que el médico nos dijo todo lo que él sabía sobre los virus y que a nosotros nos está complementando la información. En este caso, sí, en los videos, pero en realidad fue una entrevista. Pero bueno, la situación no nos permite ir a los lugares para entrevistar. Entonces, pues hasta lo pueden hacer, si es posible, por medio de un medio electrónico, como en este caso. Vamos a recapitular algunas recomendaciones importantes. ¿Me ayudas, por favor? Escribir y hacer dibujos sobre los datos que resulten importantes. Tenemos que ir siempre capturando la información porque la tenemos que seleccionar. No es leer y copiar nada más, sino entender la información y poner muy cuidadosamente para que no cambie los datos. Y no vaya a decir una cosa por otra. Ay, perdón, por otra. Sí, así es. La siguiente. Escribir las nuevas preguntas. Recuerden, siempre van a salir más dudas, a surgir más dudas. Siguiente. Escribir las nuevas preguntas es porque nos van a surgir siempre más y más y más. Muy bien. La siguiente sería buscar información que nos permita resolver nuevas dudas. Entonces, aquí tienen toda la diversidad de estas fuentes que nosotros estamos presentando en este momento. Y el siguiente. Libros, eran revistas, periódicos, carteles, el internet, folletos, videos, hay muchísimos lados. Entrevistas en la televisión, que también ya decíamos. Y por último, elaborar fichas de palabras nuevas. O sea, que es lo que estamos haciendo ahorita, copiando todo de los periódicos, de la entrevista. Y no te hagas que no has hecho esa. Así que adelante. Mientras, yo voy a darles cierto consejo cuando ustedes expongan. Para hacer una exposición clara de un tema. De hecho, esto lo vieron en sesiones anteriores. Vamos a puntualizar. Tienes que conocer el tema. Preparar tarjetas con enunciados o imágenes acerca de la información más importante que vas a exponer. Al iniciar, anunciar el tema que vas a exponer. Usar las tarjetas o carteles para recordar la información. Mostrar tarjetas o carteles con imágenes a las personas que escuchan. Esto es muy importante. Estás ilustrando lo que tú quieres comunicarles. Poner atención a preguntas y comentarios de las personas que escuchan. Si no es posible, contestar a preguntas. Anótalas para buscar información y contestarlas posteriormente. Porque te van a estar preguntando para que ellos sepan más del tema. Y tú, bueno, a veces no vas a saberlo todo. Pero sí les puedes decir, ¿saben qué? Lo encontré en tal libro. Lo encontré en tal revista. En tal periódico. O se lo pregunté a mi mamá. O me lo dijo un médico. Y así es como yo voy a proporcionarles. A decirles la información que yo encontré. ¿Y sabe cuál va a ser nuestra arma secreta como investigadores? Tener las fichas a la mano. Porque así, si de repente dudo en la información, puedo regresar a mi ficha. Puedo volver a leerla. Y entonces así quedo seguro de lo que estoy diciendo. ¿Cómo ve, maestro Ramiro? Pues yo creo que con esto ya ustedes están listos para empezar a trabajar su tema. ¿O qué más les podemos decir? Pues nada más, a ser investigadores, a buscar un tema, a tener muchas dudas y a encontrar toda la información que nos va a hacer todos unos conocedores en ese tema. No olviden, niñas, niños, por favor, de llevar sus dibujos grandes. Estoy tratando de hacer un coronavirus. A ver, tú haz el tuyo de aquel lado. Pero tienen que ser grandes para que sean hermosos lo que ustedes van a presentar. Y si hay algunas palabras, por favor, que vayan ustedes a poner en su cartel, tienen que tener mucho cuidado con la ortografía. Co, ay, perdón. Co, ro, na, con v, vi, rus, con s. Entonces, siempre todo lo que ustedes van a presentar tiene que ser con mucho cuidado, ¿sí? Como es una palabra que continúa y yo la separé porque no me alcanzó, pues se pone generalmente un guión, ¿sí? Bien, pues, ¿qué te parece? Ay, a ver, ¿cómo te quedó? Ya está, lo hice una carita. No pasó nada, aquí no pasó nada, todo está muy bien. Pues con esto terminamos el tema de buscar y encontrar información, además de compartir. Muchísimas gracias, Nuestro Ramiro. Es muy interesante todos los pasos que tenemos en cuenta para poder ser unos grandes investigadores. Y bueno, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con, para saber más de tu asignatura, lengua materna de segundo grado. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima, pero antes, ¡vamos a movernos! ¡A movernos! ¡Adiós! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo. A 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos, flexionamos, estiramos. Recuerda, respirar y expirar. Ok. Entendido, ¿entendido? ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos. Tres más, ya hay 90 grados, bien. Espalda derecha, respiramos, dos más. Uno, dos, bien hecho. Descansamos, respiramos, respiramos, exhalamos. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más, una más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página. Conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Aprendecasa.cep.gov.mx Cuidado. Aprendecasa.cep.gov.mx Aprendecasa.cep.gov.mx Gracias.